Debido al considerable incremento de casos de dengue clásico y del tipo hemorrágico, personal de la jurisdicción sanitaria 05 en Costa Grande, del área de Vectores, están llevando a cabo trabajos de fumigación en diferentes puntos de la cabecera municipal. De acuerdo a lo informado por personal de esta dependencia, la Secretaría de Salud Guerrero, las fumigaciones se llevan a cabo en aquellas zonas donde se han reportado casos confirmados de esta enfermedad, que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. En el último mes, y debido a tanta agua acumulada, la población de la cabecera municipal ha reportado en repetidas ocasiones un incremento considerable de zancudos, y aunque se han atendido los casos en el Hospital IMSS-Bienestar, en medicina privada los casos reportados superan las cifras oficiales. Las personas que fueron atendidas por esta enfermedad lograron recuperarse. Sin embargo, existe la preocupación porque la tendencia va a la alza, y para que pueda llegar el personal de Vectores, se debe de reportar en las oficinas de la jurisdicción sanitaria ubicada sobre la avenida Independencia, para que se pueda fumigar toda la zona y se aplique también abate dentro de las pilas, cisternas o cualquier recipiente donde se almacene el agua. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias.